Durante 40 años, entre el 1930 y 1970, el Partido Comunista de El Salvador fue el único grupo de izquierda que defendió los ideales de democracia, justicia social y autodeterminación nacional. Esta lucha coló gran impulso en la década de los 70 con el nacimiento de las Fuerzas Populares de la Liberación Farabundo Martí en abril de 1970, el Partido de la Revolución Salvadoreña, también llamado el Ejército Revolucionario del Pueblo en marzo del 72, la Resistencia Nacional en mayo del 75 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos el 25 de enero de 1976. Para diciembre de 1979, en la cúspide de la crisis que vivía El Salvador, estas organizaciones firmaron el Acuerdo de Unidad al construir la Coordinadora Político-Militar. El primer manifiesto fue dado a conocer el 10 de enero de 1980, en donde se dejaba abierta la posibilidad para la incorporación del resto de las organizaciones de izquierda, creándose así el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Además de esto, el manifiesto proclamó el carácter democrático de la Revolución, sus fundamentos históricos, la orientación socialista de la misma y los contenidos programáticos inmediatos. Esta decisión precedió el lanzamiento de la ofensiva general un año después, el 10 de enero de 1981, con la cual comenzó el despliegue de la Guerra Popular Revolucionaria. La profundización de la guerra, la constante injerencia de Estados Unidos en la misma y el ascenso de la lucha social, fueron factores objetivos que presionaron el avance del proceso unitario del Frente Farabundo Martí. Hacia mediados de 1985, la Comandancia General, además de definir los aspectos fundamentales de la estrategia, trazó la línea para avanzar gradualmente hacia un partido unificado. Para esto se sumió como estratégica la alianza entre esa organización y el Frente Democrático Revolucionario. La unanimidad dentro del Frente Farabundo Martí, en todos los aspectos claves de la lucha para el periodo, permitieron superar los obstáculos para el avance del proceso unitario y para la lucha. Desde ese momento, la unidad fue cada vez más profunda. Las organizaciones miembros dejaron de desarrollar planes propios y pasaron a ejecutar las líneas y planes de la Comandancia General. De esta manera, con líneas, estrategias y planes comunes, se llevó al desenlace negociado de la guerra, a la ejecución de los Acuerdos de la Paz y a las elecciones generales de 1994. Para lograr esto, en una carrera contra el reloj político, el Frente se vio forzado a transformar sus estructuras y fuerzas políticas que funcionaron para la guerra, en un nuevo diseño para la lucha política y social. Para forjar el nuevo partido, hubo que superar el muro del terror levantado por más de 60 años de represión, las actitudes de los políticos de derecha que trataron de impedir la legalización del Frente como partido político y las dificultades de la organización del partido a nivel nacional. Luego de superar los obstáculos políticos, en septiembre de 1992 fue firmado el título público de fundación legal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero no fue sino hasta diciembre de ese mismo año, un día antes de finalizado formalmente el ceso del enfrentamiento armado, que el Tribunal Supremo Electoral admitió su registro legal y le otorgó al Frente el título jurídico. Pese a los grandes esfuerzos de la derecha por debilitar al Frente, en septiembre de 1993 se desarrolló la primera convención, donde se demostró la vitalidad política que poseía el nuevo partido. En dicha convención, se aprobó la participación del partido en las elecciones generales de marzo de 1994, donde surgiría como la segunda fuerza política del país, con bases electorales y políticas en los 262 municipios del país, un resultado totalmente inesperado por la derecha salvadoreña. En esas elecciones, el Frente obtuvo 15 alcaldías y 21 diputados, de un total de 84. En 1995, luego de varios meses de debate, el Consejo Nacional determinó que el Frente por la Liberación Nacional debería transformarse en un partido de tendencias y además en un partido socialista. Ya para la Cuarta Convención Nacional Ordinaria, en octubre de 1996, las resoluciones sobre la plataforma electoral y la ratificación de candidaturas a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales, le dieron al partido las herramientas para librar las batallas electorales del 16 de marzo de 1997. En las elecciones para diputados y alcaldes de ese año, el Frente salió fortalecido, obtuvo una importante cuota de poder legislativo y municipal. A partir de esa fecha, comenzó una intensa jornada de convenciones municipales y departamentales, que terminaron con la realización de la Quinta Convención Nacional Ordinaria, de la cual surgieron las nuevas autoridades que guiaron a la lucha del partido a las elecciones presidenciales de 1999. En noviembre de 2001, se realizaron las primeras elecciones de autoridades del partido, nacionales, departamentales y municipales. La victoria surgida de la votación fue contundente a favor de la corriente revolucionaria socialista, siendo derrotada y fracasada en sus propósitos la corriente de los renovadores. Los nuevos organismos de dirección obtenidos de los resultados de las elecciones internas, le imprimieron el carácter revolucionario al estilo de conducción y a la lucha política y social del partido. Ahora, con esta victoria, comienzan a profundizarse estos cambios, iniciados hace casi 80 años con la lucha clandestina armada que exigía justicia e igualdad social.